¡Aleluya! ¿Por qué logró maravillas? ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo ¡Aleluya! ¿Por qué logró maravillas? ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo ¡Aleluya! ¡Por qué logró maravillas? ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo ¡Aleluya! ¡Por qué logró maravillas? ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo ¡Aleluya! ¡Por qué logró maravillas? ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo ¡Aleluya! ¡Por qué logró maravillas? ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo